Inclusión. Una reflexión escrita e ideada por Raúl Iván Perales. Es más que evidente que gran parte de la sociedad, hoy por hoy, está haciendo un esfuerzo de inclusión para que todas las personas que la forman estén representadas. Empujada por los diferentes colectivos que así lo quieren. Si tenemos sentido común, y respeto por los demás, podemos expresar nuestras ideas sin problemas. En la realidad que me toca vivir, se puede decir que poco a poco la tecnología lleva tiempo en mi vida, para que pueda hacer gala de mis capacidades, aunque en mi opinión es más cara de lo que debería ser. En las cuestiones de privacidad, saber qué gran parte de la gente que conoces, y que vas a conocer, verán tus partes más íntimas al principio no es fácil de asumir, pero luego, con el tiempo aprendes a sobrellevarlo. Tal y como he dicho antes, la sociedad está haciendo un esfuerzo para incluirnos a todos, pero el esfuerzo tiene que ser recíproco. En nuestra vida social, tenemos que hacernos visibles todos los días, hasta que las personas que nos rodean nos vean como parte del mobiliario. En el ámbito íntimo, considero que soy la persona más incongruente que conozco. Soy capaz de que se me caigan las lágrimas con canciones románticas ochenteras. Pero también me niego a arrastrar a mi realidad a una mujer sólo porque nos queramos. Bajo mi punto de vista, si quieres a alguien por ningún motivo vas a querer que sufra, podéis llamarlo pragmatismo, cobardía, no lo sé, pero soy así y dudo mucho que cambie algún día. Sé que el mundo aún me tiene mucho que enseñar, y yo estoy listo para aprender. Fin. Si te ha gustado mi reflexión decídmelo con vuestro me gusta, en vuestros comentarios, compartir, y ya sabéis, si todavía no os habéis unido a esta aventura suscribíos, lo pasaremos bien.